Déjame decirte, puede que estas navidades sean diferentes, puede que echemos de menos a ver a nuestra gente, pero pronto volverán a ser como fueron siempre, mantente fuerte. Déjame decirte, puede que en nuestro país no pase un buen momento, y puede que estemos cansados de este sufrimiento, pero hay que salir de aquí, juntos lo conseguiremos. Que sí, que sí, que sí, puede que la cosa esté fatal, jodidamente mal, pero hay dos direcciones, o le echamos cojones, o el bicho ganará. Así que pabila, y ponte la pila, y ya verás que todos olvidarán, porque nos tenemos que animar, levántate a bailar, y olvida los marrones, que sobran las razones con las que celebrar. A ver que yo vea, como te meneas. Ponte una mano aquí, y la otra acá, y dile al COVID, traca, trá, trá, trá. Ponte una mano aquí, y la otra acá, y dile al COVID, traca, trá, trá, trá. Ponte una mano aquí, y la otra acá, y dile al COVID, traca, trá, trá, trá. Pronto volveremos a abrazarnos, y las calles no serán desiertos. Pronto volveremos a besarnos, y esto quedará en un mal recuerdo. Pronto acabará la despedida, sin poder siquiera acompañarlo. Pronto volveremos a la vida, pero mientras seguiré cantando. ¡Cantando, cantando, cantando! Puede que la cosa esté fatal, jodidamente mal, pero hay dos direcciones, o le echamos cojones, o el bicho ganará. Así que pavila, y ponte la pila, y ya verás que todos olvidarán, porque nos tenemos que animar, levántate a bailar, y olvida los marrones, que sobran las razones, con las que celebrar. A ver que yo vea, como te meneas. Ponte una mano aquí, y la otra acá, y dile al COVID, traca, trá, trá, trá. Ponte una mano aquí, y la otra acá, y dile al COVID, traca, trá, trá, trá. Ponte una mano aquí, y la otra acá. ¡Gracias!